¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Empezamos el mes de junio, junio del 2023. Dice la escritura en Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Está escrito por el rey David. El rey David había pecado. El rey David había ofendido a Dios y había sido infiel y había cometido sacrilegio y había hecho matar a un hombre. Y se le aparece el profeta Natán y le dice que ha pecado. Lo enfrenta con su pecado. Y David escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y qué dice? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca desprecia al hombre y a la mujer que se acercan a él. Es su promesa que se acercan a él pidiendo perdón y reconociendo su pecado y tomándose de la obra de Cristo. Que Dios te bendiga.